Ingeniero, pues enhorabuena, que bueno que usted como siempre se ha caracterizado con este gran interés social, con esa visión de traer a los suyos lo mejor y en este caso cuente su trabajo. En otros aspectos, Ingeniero, Loma Bonita, la ciudadanía de Loma Bonita, bueno pues por segundo año consecutivo le brinda a usted su confianza para que usted los dirija y lleve las riendas de los Loma Bonitén. En otros campos sociales, dentro de su plan de desarrollo municipal, ¿qué es lo que más destaca, Ingeniero? Bueno, yo creo que los programas sociales. Nosotros fuimos pioneros en un programa alimentario para las personas de la tercera edad, cuando ni en el propio estado de Oaxaca lo existía. establecimos un programa en apoyo a nuestros viejecitos y viejecitas, arriba de los 60 años que ya no pueden trabajar, que están enfermos, que están discapacitados, para las madres solteras, son hijos discapacitados. Y hoy tenemos 1500 acciones en beneficios de ellas, que representa el 30% de toda la población que tenemos. Adicionalmente estamos trabajando en un ambicioso programa de DECA para nuestros niños, para evitar la decepción escolar y para estimularlos en su... a los muchachos de alto rendimiento. Vamos a beneficiar 802 alumnos, tenemos un programa de desayunos escolares, son mil desayunos escolares que vamos a estar dando diariamente en todas las escuelas. Para aquellos niños que padecen de sustrición, tienen baja talla, tenemos un importante programa de créditos a la palabra para la mujer que quiera emprender un negocio, pero que siempre necesitan un pequeño empujón al respecto, y esa es la característica fundamental de nuestro gobierno, estar del lado de la gente de los sectores más vulnerables. Ingeniero, bueno, nos ha hecho gusto que la población de la tercera edad, pues en su gobierno, encuentren ese apoyo, ese respaldo, sobre todo de aquellas personas que desafortunadamente no tuvieron la suerte, no tuvieron la oportunidad de llegar a esta edad en otras condiciones, más las que a cada quien o a cada uno nos toca. Ingeniero, bueno, pues usted, después de haber sido presidente la primera vez, fue diputado local, conocedor no solamente de la problemática de su municipio, sino ahora de su distrito. ¿Cómo fue usted esta situación, volviendo a lo de la inseguridad y a algunos otros problemas sociales que de alguna manera pueden impulsar el desarrollo no solamente de su municipio, sino de los otros municipios, no solamente de Oaxaca, sino también del estado de Veracruz? Bueno, sin duda es un problema nacional, Oaxaca no está inmerso a ello. Yo considero que el gobierno estatal está haciendo lo mejor de sí para resolver esta problemática, los distintos municipios hermanos de nosotros, de igual manera, y pues creemos que esta identidad en reconocimiento de un problema y una estrategia que podamos impulsar todos, haciendo lo que nos corresponde a cada quien, pues nos va a permitir que podamos avanzar en este sentido. La inseguridad es un problema muy difícil de erradicar, ustedes todos los días los vemos lo que está sucediendo, pero comparativamente con otros estados, nosotros creemos que no estamos tan mal, no satisface a nadie lo que hoy estamos viviendo, pero pues no podemos compararnos lo que sucede en Oaxaca con lo que sucede en los estados del norte. Ingeniero, usted proviene, bueno, su partido ha sido el partido de la Revolución Democrática, usted fue presidente cuando el gobierno del estado era gobernado por turistas, hoy es una coalición. A más de 100 días de estar usted por segunda ocasión al frente de este municipio, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Ya podemos. En la anterior administración siempre fuimos respetados en nuestra autonomía como gobierno municipal, también buscamos siempre tener una buena relación con el gobernante en turno, pero hoy estamos ante una mejor posibilidad porque provenimos de una misma línea, en este caso de izquierda, el gobernador del estado y nosotros, y esto nos permite tener un mayor acercamiento, un mejor entendimiento de los problemas que necesitamos afrontarlos juntos, pero sobre todo de las políticas públicas que los niveles de gobierno tienen que impulsar. Entonces nosotros creemos que hoy nos va a ir mejor al estado de Oaxaca y nos va a ir mejor a Loma Bonita con el gobernador Gavino Cosa. Ingeniero, nos da mucho gusto que nos haya recibido aquí en su municipio, Loma Bonita. ¿Qué le diría usted a nuestros amigos de www.poligono.com.mx? Sobre todo, que Loma Bonita es considerada capital de la viña por los productores mexicanos. Claro, claro, pues un saludo muy afectuoso y también decirles que Loma Bonita es una ciudad como su nombre lo dice, creemos que bonita, y somos Loma, por supuesto, y orgullosamente oaxaqueños, y que pues desde aquí les enviamos un afectuoso saludo, esperamos que tengan la oportunidad de visitarnos por acá, serán bien recibidos, y por supuesto, esta es una tierra progresista, es una tierra de oportunidades, ojalá puedan tener la visión y la opción de poder voltear sus ojos a nuestro pueblo, donde aquí encontrarán muchas facilidades inclusive para el impulso de algún negocio, de alguna empresa que quieran realizar en esta ciudad que hoy tiene un ambiente laboral seguro, tiene un ambiente de seguridad, a veces no tanto, pero comparado con otros sí lo es, entonces aquí hay gente trabajadora y esperemos que puedan llegar a visitarnos un día después aquí en nuestro pueblo. Muy amable ingeniero, amigos de www.poligono.com.mx, agradecemos su atención por estar con nosotros en este espacio aquí en Loma Bonita, Oaxaca.